Bienvenido a TWIN BUSCH GERMANY, su más competente especialista en equipamiento profesional para talleres de vehículos. Hola, en este video les mostramos el elevador de camiones de TWIN BUSCH. El elevador de camiones de TWIN BUSCH puede levantar hasta 45 toneladas dependiendo del número de columnas y el modelo. Es posible controlarlo desde cada columna. La altura de elevación máxima es de 160 cm. El sistema puede ser operado a elección con 4 o 6 columnas. Un sistema de 4 columnas se puede expandir fácilmente a 6 columnas posteriormente. Antes de elevar, las columnas son colocadas como transpaletas. Veamos al elevador de camiones en la práctica. Una superficie estable y nivelada es importante para el funcionamiento del elevador de camiones. Aquí vemos la columna principal, al frente y a la derecha, junto a 5 columnas de asistencia. Colocamos la columna principal en la rueda del medio para mantener rutas de cable cortas. ¡Vamos! La columna es bajada al suelo para la operación. Luego le siguen el resto de las columnas simétricamente en ambos lados del camión. Luego le siguen el resto de las columnas simétricamente en ambos lados del camión. Las columnas pueden ser conectadas ahora. Primero establecemos la fuente de alimentación a una conexión trifásica de 400 voltios. Luego se conectan todas las columnas de asistencia a la columna principal en un orden a elección. Generalmente, la columna principal tiene conexiones para 5 columnas de asistencia. Debido a la alta carga de energía durante el funcionamiento, siempre se deben desenrollar todos los cables completamente. Cuando todas las columnas están conectadas, el camión puede ser levantado. Ahora se debe seleccionar ALL en todas las columnas. Ahora se debe seleccionar ALL en todas las columnas. El proceso de elevación puede ser controlado desde cualquier columna. La velocidad de subida y bajada es de aproximadamente 1 centímetro por segundo. Eso hace que un proceso de subida completo dure aproximadamente 2 minutos y 40 segundos. La altura de elevación máxima es de 1,6 metros y permite un buen acceso a la parte inferior del camión. El accionamiento de husillo del elevador de camiones Twin Bus tiene una tuerca de protección además de la tuerca de husillo principal. Esta se agarra automáticamente en caso de un daño en la tuerca principal y la alarma del sistema se dispara. Las columnas pueden ser controladas individualmente para reajustar. De esta forma es posible soportar el elevador sobre un caballete para acceder a ruedas que son bloqueadas por una columna de elevación. Simplemente hay que cambiar la columna deseada a single y después bajar la columna individualmente. Así de fácil se puede elevar un camión completo. Hay adaptadores opcionales para ruedas con un diámetro significativamente menor. Los adaptadores simplemente son deslizados sobre las agarraderas del sistema de agarre de ruedas y son asegurados con una barra. De esta forma también se puede elevar furgonetas más pequeñas o autocaravanas. Cuando el trabajo está terminado, simplemente hay que separar las conexiones, enrollar los cables y llevar las columnas a un lado. Ojalá el agua. Ojalá el agua del metal ha posado muy grandes pursuit de empleo. Gracias.